hola cómo estás bienvenido bienvenida estamos llegando al final nos estamos acercando al final a no ser que nos diga lo contrario otra vez estamos ni más ni menos que en la clase número 14 del taller de iniciación al ukulele vale yo voy a enseñar dos acordes nuevos pero con uno de ellos os voy a enseñar vamos a empezar con fa menor recuerda que fue mayor era así el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 2 el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 4 pues fa menor no tiene nada que ver prácticamente porque es el dedo 4 4 en el traste 2 3 perdón dedo 4 traste 3 de la cuerda 1 el dedo 2 en el traste 1 de la cuerda 2 y el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 4 voy a repetir de arriba abajo dedo 1 traste 1 de la cuerda 4 dedo 2 traste 1 de la cuerda 2 y dedo 4 3 te acuerdo 1 y entonces sería fa mayor A menor ¿Vale? Y ahora vamos a ver Del Mi Hemos dado Mi menor ¿Te acuerdas? Que era D1 Traste 2 de la cuerda 1 D2 traste 3 de la cuerda 2 Y D3 traste 4 de la cuerda 3 Y hemos dado Mi séptima D1 traste 1 de la cuerda 4 D2 traste 2 de la cuerda 3 Y D3 traste 2 de la cuerda 1 Pues ahora vamos a ver Mi mayor ¿Vale? Se utilizan los cuatro dedos Es un poquito complicado Pero vamos a atacarlo sin miedo Que poco a poco nos irá saliendo Te cuento De abajo a arriba Y luego de arriba a abajo Dedo 1 Traste 2 de la cuerda 1 Dedo 4 Traste 4 de la cuerda 3 Dedo 3 Traste 4 de la cuerda 3 Antes he dicho la 3 Era la 2, perdón Empiezo Dedo 1 Traste 2 de la cuerda 4 Dedo 4 Traste 4 de la cuerda 2 Ahora sí Dedo 3 Traste 4 de la cuerda 3 Y Dedo 2 Traste 4 de la cuerda 4 Y aquí hay que apretar bien Para que no suene Con lo fácil que os ponen Con lo fácil que os ponen en la guitarra Y lo que lee La que tiene Bueno, porque he dicho que con este acorde Os enseño muchos acordes Porque tú te acuerdas que Con Fa mayor No, perdón Con La sostenido mayor Que era Si No, esto era La mayor La sostenido mayor Si Do Do sostenido Re Do sostenido Mi Fa ¿Vale? Pues Sabíamos muchos acordes Pues con esta postura pasa lo mismo Si tú pones la postura que te he dicho Para Mi mayor Si te vas un traste a la izquierda Un traste a la izquierda, perdón Medio tono Re sostenido mayor Si te vas medio más a la izquierda Medio tono Pues tienes Re Por lo tanto es Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Y así Cuando vamos para la derecha Sol Sol sostenido Entonces hemos dicho que Mi mayor Es así ¿Vale? Repito Dedo Dos Traste cuatro De la cuerda cuatro Dedo tres Traste cuatro De la cuerda tres Dedo cuatro Traste cuatro De la cuerda dos Y dedo uno Traste dos De la cuerda uno Pero También se puede hacer Como os dije el otro día Si esto es La sostenido La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Que a lo mejor es más fácil Pero claro Está muy agudo Es la misma nota El mismo acorde ¿Vale? Carlos Esto es un follón Bueno Qué practicada Ay, qué practicada Yo nunca dije que fuera fácil Bueno, sí Practicando fácil El ukele es fácil Ya verás ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer Uno de esos jueguecitos Que me gusta a mí Tanto De cambiar de acorde ¿Vale? Lo vamos a hacer Con Tres por cuatro ¿Vale? Y vamos a empezar Con el mi mayor Te voy a dejar Un poquito de tiempo Para que lo pongas Dedo dos Traste cuatro Cuerda cuatro Dedo tres Traste cuatro Cuerda tres Dedo cuatro Traste cuatro Cuerda dos Dedo uno Traste dos De la cuerda uno ¿Vale? Vamos a empezar Despacito De la cuerda uno De la cuerda uno De la cuerda y ¡Gracias! 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 ¿Bien? Vale. No he vuelto de primeras al Mi Mayor porque entiendo que ahora mismo para ti es muy complicado. Si no te sale, no te hago bien mucho porque tampoco hace falta utilizarlo ahora mismo para muchas canciones que tienes. No hace falta que lo utilices demasiado, ¿vale? Muchas veces se puede cambiar en muchas canciones por el Mi Séptima. ¿Vale? Si ves que en alguna canción que buscas por internet te viene Mi Mayor, tal cual. Prueba, sobre todo si es tan tonalidad de 2, prueba porque seguramente poniendo el Mi Séptima te va a sonar bien. ¿Vale? Eh... Más cositas. Mira, estoy pensando que os voy a enseñar también... El que es Carlos, el que... Mira. Pues vamos a ver un montón de acordes menores de golpe. Igual que os he dicho. Que con la postura de la sostenido podéis hacer más acordes. Y que con la de Mi Mayor... Puedes hacer más acordes. Todos estos son acordes mayores. ¿Verdad? Pues vamos a ver... Si esto es un Do menor... Si lo pasas... Más para la derecha o más para la izquierda... Estás haciendo menores. Pero ¿qué pasa? Que la cuerda 4 no concuerda. O sea, aquí sí. Aquí ya. Suena raro, ¿verdad? No acompaña. ¿Qué hacemos entonces? Cogemos el dedo 3... En el Do menor. Y lo ponemos en el traste 5. Es una postura un poquito incómoda. Ya que te acostumbras. Pero ¿qué tenemos con esto? Pues que queremos hacer... Si aquí tenemos un Do menor... Sabes que aquí tienes... Un Si menor. Que esto es... La sostenido menor. Y esto es La menor. Que esto ya lo sabíamos. ¿Vale? Pues tenemos La menor. La sostenido menor. Si menor. Do menor. Lo sostenido menor. Re menor. Y en fin. Hasta donde abarques. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora tenemos... Esta cuerda dijimos que era Re menor. ¿Te acuerdas? Que era... El dedo 2. Traste 4. No, perdón. Dedo 2. Traste 2 de la cuerda 4. Dedo 3. Traste 2 de la cuerda 3. Y dedo 1. Traste 2 de la cuerda 1. Pues vamos a cambiar estos dedos por estos dedos. Es para una cosa. Dedo 3. Traste 2 de la cuerda 4. Dedo 4. Traste 2 de la cuerda 3. Y dedo 2. Traste 1 de la cuerda 2. Suena igual. Pero ahora lo hacemos así. Y este dedo. Lo ponemos abajo. Lo puedes poner así o con cejilla. Yo creo que te vas a hacer más fácil. ¿Cómo queda la cosa? Si esto era Re menor. Para hacer un Re sostenido menor. Pues el dedo 3 en el traste 3 de la cuerda 4. Dedo 4. Traste 3 de la cuerda 3. Dedo 2. Traste 2 de la cuerda 2. Y dedo 1. Traste 1 de la cuerda 1. Hemos dicho que así era Re menor. Re sostenido menor. Mi menor. Ya lo hacíamos así, pero le podemos poner ese dedo ahí. Fa menor. Fa sostenido menor. Sol menor. Fa sostenido menor. Fa sostenido menor. Y hasta donde nos deje llegar nuestro ukelele. Entonces fíjate la cantidad de acordes que hemos visto hoy. Con 3 o 4 posturas. ¿Verdad? Esto aprende solo de memoria. No es tan fácil. ¿Vale? Un poquito a poco se tira quedando. Que muchas veces estamos tocando. La gente que llevamos tiempo. Dicen de repente. Yo ukelele que lo toco menos que la guitarra y el piano. Un Re sostenido menor. Yo me tengo que poner a calcular. Digo. Pues si esto es Re menor. Un traste para acá. Y Re sostenido menor. Pero me dice por ejemplo un Fa sostenido menor. Yo hay un momento que me quedo en pantalla azul. ¿Vale? Pero digo Re menor. Re sostenido. Mi. Ah pues mira aquí. ¿Vale? Así que no te hago bien porque. No te tienes que aprender todo esto de memoria. Lo que sí te tienes que aprender. Es. La. Vamos a decirlo. La rueda de. De cómo llegar de una nota. Asustada por delante. O sea. Por ejemplo. Vamos a coger. Do. ¿Vale? Sabes que do. Para llegar de do. A do agudo. Son. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Neve. Diez. Once. Doce. O sea. Hay de do. Do. A do. Hay doce pasos. ¿Vale? Cada. Traste. Que tú vayas a la derecha. Repito por enésima vez. Es. Un semitono más. Es como si do fuera. Una nota blanca del piano. Del piano. Y. Quieres llegar al otro do. Sabes que entre medias hay. Doce pasos. ¿Vale? De. De. La tecla. Blanca. Do. Un semitono más. Sería. La tecla negra del piano. Sería. Do sostenido. Otro pasito. Una tecla blanca. Que te encuentras. Que es un re. Otro pasito. Una tecla negra. Que es un re sostenido. Otro pasito. Es una tecla blanca. Que es un mi. Que pasa en el piano. Si tenéis un tecladillo en casa. Y si no. Pues os lo pongo yo aquí. Para que lo veas. De mi. A fa. No hay tecla negra. Entonces mi sostenido. O fa. Memol. No existe. ¿Vale? Do. Tecla blanca. Do sostenido. Tecla negra. Re. Tecla blanca. Re sostenido. Tecla negra. Mi. Tecla blanca. Fa. Tecla blanca. Blanca. Estoy ya loco perdido. Fa sostenido. Tecla negra. Sol. Tecla blanca del piano. Sol sostenido. Tecla negra. La. Tecla blanca. La sostenido. Tecla negra. Negra. Si. Si. Tecla blanca. Y de si a do. Hemos dicho que no hay. Tecla negra. Tecla negra. Tecla negra. Tecla negra. Estoy gangoso hoy. Estoy gangoso. Vale. Tecla negra. Tecla negra. De do a do. Piensa que las notas que tienen i latina. Son mi y si. No tienen sostenido. Vale. Es el truco. El truco. Póntatelo. Las teclas que tienen la i latina. Las teclas que tienen la i latina. Que son. Las notas que tienen la i latina. Que son. Mi. Y si. No tienen sostenido. Y. En un teclado de piano. A la derecha. De mi. Y de si. No hay tecla negra. Vale. Si tú te quedas con esto en la cabeza. Pues sabrás contando trastes. Si tienes que contar. Un traste. Para medio tono. O dos trastes para un tono. Los trastes. Acuérdate que son estos palicos. De aquí. Que separan unas notas de otras. Separan un fa. De un fa sostenido. Porque es medio tono. Pero si de fa. Queremos ir a sol. Son dos trastes. Porque es un tono. ¿Vale? Entonces. Si yo sé. Que. Esto por ejemplo. Esto es do menor. Y yo quiero tocar mi menor. Con esta postura. Pues yo sé que de do. A re. Hay un tono. Y de re a mi. Hay otro. Por lo tanto. Si son dos tonos. Son. Cuatro trastes. Que tengo que avanzar. Un. Dos. Tres. Mi menor. ¿Vale? Eh. Te parece un poco lioso. Como todo. En esta vida. La primera vez. Luego. Lo irás. Comprendiendo. Si tocas otro instrumento. Todo esto. Te está aburriendo un montón. Porque ya lo sabes. Pero si no. Bueno. Entonces. ¿Qué pasa? Es lo mismo. Yo tengo aquí un Fa. Yo sé. Que aquí. Si esto es un Fa. Si esto es un Fa. Si esto es un Fa sostenido. Pero aquí. Tengo que tocar. Estas dos cuerdas. Un Fa lan. Si. Pues esto puede ser. Un은. Un F. Un. Si te fijas. Un. 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 sostenido. Esto es un re. ¿Vale? Sostenido. Mi. Fa sostenido. O sea, fa, perdón. ¿Vale? Esto te puede parecer mucho lío, pero esto, aunque ahora mismo no lo entiendas del todo, te va a ayudar un montón en el futuro, cuando intentes sacar notas. ¿Vale? Para no tener que saberte el nombre de todas las notas. Sabiéndote las estructuras básicas aquí. Por ejemplo, con la séptima es lo mismo. Esto es un re séptima. Un sol séptima, perdón. Sol séptima. Y te piden a ti un fa séptima y te queda de repente... Bueno, pues, aparte de la postura que he enseñado antes... No, no la he enseñado. Fa séptima. Pues esto es un sol. Perdón, te piden un... Si séptima. Sol. Sol sostenido séptima. La séptima. La sostenido séptima. Si séptima. Queda como Dios. Yo sé poner un si séptima. Cuentas. Sol sostenido. La sostenido. Si. Esto es un si séptima. Aplauso. ¿Vale? Poquito a poco. Irás interiorizando todos estos conceptos poquito a poco. No te agobies. ¿Qué pasa? Es un poquito de follón todo esto, ¿verdad? ¿Se parece? Vamos a intentar explicarlo otra vez. Te pongo aquí un piano en grande. Las teclas de una octava. De un do. Hay doce pasos intermedios. Y llegamos a otro do. Más agudo. C2. Cuanto más a la derecha estés en un teclado de un piano más aguda va a ser la nota. Cuanto más a la izquierda más grave. Con el ukelele y la guitarra pasa lo mismo. Desde tu perspectiva cuando la estás tocando cuanto más a la derecha vayas más agudo va a ser y cuanto más a la izquierda más grave. Cada nota cada tecla representa una nota. Lo mismo que en la guitarra cada traste. Entonces en el traste donde tocamos la nota de do si vamos un traste a la derecha tenemos do sostenido otro traste tenemos re otro re sostenido otro mi ¿Qué pasa con mi? Mi no tiene sostenido de mi pasamos directamente a fa de si pasamos directamente a do todos tienen sostenido menos el truco es menos las notas que tienen una i en su nombre que son mi y si mi y si no tienen sostenido pues en el ukelele es exactamente igual si tú quieres llegar de do a re de c a de tendrás que moverte dos trastes porque en medio está el traste de c sostenido pero si tú quieres llegar de mi a fa solo te tienes que mover un traste y de si a do exactamente igual entonces ¿Qué pasa? te he enseñado antes a poner mi mayor imagínate que tú al tocar una canción te interesa con esa misma postura tocar un fa mayor pues sabes que tendrías que mover esa misma postura del ukelele un traste más a la derecha ¿verdad? que lo que quieres es tocar un fa sostenido mayor serían dos trastes a la derecha que tú quieres tocar de donde estamos que es mi mayor recuérdalo quieres tocar un re sostenido pues la misma postura la llevas un traste a la izquierda le quitas un traste ¿vale? tenemos la postura de fa mayor la básica la de siempre la que vivimos hace unos días que tú de fa mayor quieres tocar un sol sostenido con esa postura por lo que sea pues si miras el piano hasta que te lo aprendas de memoria pues sabes que tienes tono y medio o sea tres semitonos de distancia o sea tres teclas o sea tres trastes ¿vale? que tenemos un do mayor y nos interesa por lo que sea tocar un mi con esa misma postura pues sabes que contamos hay cuatro pasos que tienes que dar cuatro trastes que tienes que moverte a la derecha ¿ok? con sol séptima funciona exactamente igual tú estás en sol séptima y quieres tocar un la séptima con esa misma postura pues sabes que tienes que irte ¿cuánto? si hay sol sostenido y la hasta llegar a la pues te vas dos trastes a la derecha ¿vale? imagínate que tienes esa postura en la perdón en la y quieres pasar ahora a sol sostenido pues la misma postura que tengas la pasas un traste a la izquierda para tocar medio tono más grave ¿vale? imagínate que lo que estamos tocando es do menor con los menores con los acordes con los acordes menores es exactamente lo mismo te estás tocando do menor y quieres tocar re sostenido menor con esa misma postura pues sabes que tienes que subir dos tonos y medio porque tenemos de do do sostenido re re sostenido ha dado tres pasos pues son tres trastes a la derecha ¿vale? va quedando claro de do a do agudo es una octava se llama ¿vale? porque sin contar las negras hay ocho pasos pero contando las negras ¿vale? son doce notas hasta llegar al dos ¿ok? todo esto parece muy complicado pero poquito a poco lo vas aprendiendo si ya tocabas instrumentos perdona por la turra que te estoy dando pero hay mucha gente que está haciendo el curso que no saben absolutamente nada de música yo os estoy explicando las cosas como me hubiera gustado que me las explicaran a mí me parece que es una forma sencilla de de entenderlo ¿vale? entonces te sirve lo mismo para el al hacer un punteo la escala de do con este piano ya entiendes por qué de do a re hay que saltarse un traste de re a mi hay que saltarse un traste de mi a fa no hay que saltarse ninguno ¿vale? de fa a sol de sol a la y de la a si si hay que saltarse un traste entre cada una y de si a don hay que saltárselo si estamos en un punteo nos paramos en la y de repente queremos tocar un sol sostenido pues sabes que tienes que ir un traste a la izquierda ¿vale? que estamos en do y quieres tocar un fa sostenido pues cuenta un dos tres cuatro cinco seis trastes a la derecha ¿vale? si estás en fa quieres tocar un re sostenido pues ya sabes que son dos trastes a la izquierda recomiendo si tienes un tecladito en casa pues mirarlo de vez en cuando ¿vale? y si no lo tienes pues hay muchas aplicaciones de móvil que enseguida tienes o pídemelo y te mando esta foto por whatsapp o por instagram o haz una captura de pantalla ¿vale? porque te puede ayudar mucho a mi por lo menos me ha servido mucho de mucho aprender a tocar el piano para entender luego muchas posturas de la guitarra y del ukelele ¿vale? cualquier duda cualquier consulta sobre este tema ritmo lo que sea pues ya sabéis donde acudir ¿ok? bueno pues después de todo este follón de acordes y de trucos para con una postura tocar otros acordes y demás espero que te haya quedado más o menos claro lo bueno que esto es un vídeo lo puedes echar para atrás y para adelante las veces que te dé la gana explicado así muy rápido es un follón pero yo te aconsejo que cojas un tecladillo en que sea chico o una aplicación de piano del móvil que te viene hay muchas gratuitas y con el teclado en delante lo vas encendiendo ¿vale? los próximos cursos que quedan clases que quedan perdón pues vamos a preparar un par de canciones por lo menos ¿vale? mandadme las canciones que queráis aprender y bueno que no sean demasiado complicadas y nada me pongo a ello así que chicos chicas niños niñas adultos adultas madres padres lo que sea muchas gracias por seguir enviándome mensajitos y enviándome vídeos y preguntando cosas y dando sugerencias esta ha sido la clase número 14 nos quedan las 15 y las 16 que soy cordobés cordobés así que nada disfruta mucho de tu que lele por favor practica las canciones seguid mandándome vídeos y nos vemos en la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau chau chau